El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Alfonso de León Fuentes, acusó que con la variación en el precio de algunos productos para la preparación de alimentos, los restauranteros se ven afectados en el incremento de los costos de producción. Vemos en los supermercados los precios, o sea, cómo están tan altos, y también vemos que no les ponen un control. Entonces yo creo que ahí la Profeco tiene mucho trabajo también por hacer, en el sentido de que ponga un freno, no es posible que un día el kilo de tomate esté a 15 pesos y el día siguiente esté en 40 pesos. Entonces yo creo que ahí eso también se tiene que buscar la manera de regularlo, porque no es posible. Nosotros tratamos de seguir absorbiendo eso y pues a veces la utilidad se ve mermada. Enfatizó que a fin de no perder clientela, los restauranteros de la localidad absorben los costos, ya que lo más importante es tener los establecimientos llenos de consumidores y así contrarrestar un poco el problema. Pero lo que nos interesa es que haya movimiento de trabajo, de comensales, de gente, y yo creo que así está todo el comercio. Pero yo creo que sí se tiene que cuidar, vamos a ir a eso, Profeco, a quien corresponda, vamos a ir a poner un orden en los supermercados, en las tiendas, porque no es posible eso, que un día esté a un precio y al día siguiente esté a otro precio al doble o al triple de lo que estuvo el día anterior. De León Fuentes señaló a entender que dicha variación se debe en gran parte a la escasez de algunos productos o el incremento desenfrenado del dólar. Sin embargo, buscarán apoyo de las autoridades correspondientes para evitar incrementos exagerados. Con imágenes de Francisco Hernández, informó para La Voz Pedro Ortiz. Con imágenes de Francisco Hernández, informó para La Voz Pedro Ortiz. La Voz Pedro Ortiz